Por primera vez en 50 años, el Fondo Monetario Internacional realiza su reunión anual en América Latina, una región donde varios países han sido hostiles a sus políticas. Sin embargo, la directiva del organismo quiere demostrar que los tiempos han cambiado. Con el Banco Mundial, auguran mejoras en la economía de la región. Las dos, digo, nosotros estamos anticipando que el año entrante haya una recuperación, hace un crecimiento positivo en la región. Creemos que muchas economías de la región están dando señales de una aceleración tenue, pero lo vemos de manera clara, lo vemos aquí en el Perú. El organismo espera estrechar relaciones con países que le son críticos como Venezuela y Argentina. Con la excepción de algunas islas del Caribe, solo Colombia y México cuentan con programas de la institución en forma de simples créditos de precaución. El Deportivo de la Segunda Jewish ¡Gracias!